¡Qué difícil es seguir tu camino! No es nada fácil como muchos piensan. Estudio de grabaciones Ortega. Proyecto 7. Por tanto, toma la armadura de Dios para poder resistir en ella a mano. Así que anímate tu hijo de Dios. No temas, resiste. No te rindas, Dios está contigo. ¡Gloria a Dios! En esta tierra seremos humillados. En esta tierra seremos despreciados. Pero allá en el cielo, nos espera la corona de la vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sigo avanzando. Sigo avanzando. Llorando y sufriendo. Sigo batallando. ¡Gloria a Dios! 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 Qué difícil es, seguir tu camino, no es nada fácil, con lo mucho es pieza, en pruebas, en lucha Sigo avanzando, llorando y sufriendo, sigo batallando, en pruebas, en lucha Sigo avanzando, llorando y sufriendo, sigo batallando Muy pronto tú volverás, a llevarme conmigo Muy pronto regresarás, a llevarme contigo Ya no lloraré más, ya no sufriré más, a tu lado estaré, para siempre yo viviré Ya no lloraré más, ya no sufriré más, a tu lado estaré, para siempre yo viviré Y con esta alabanza queremos animar, a toda la congregación de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú Ya no lloraré más, ya no sufriré más, a tu lado estaré, para siempre yo viviré Ya no lloraré más, ya no sufriré más, ya no sufriré más, a tu lado estaré, para siempre yo viviré Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estaré firme ¡Aleluya! Y esto es el Ministerio Evangelístico, Proyecto 7